Recorriendo por varios sectores de la capital, encontramos diferentes tipos de huecas. En esta ocasión, nuestra misión fue hallar las mejores bebidas para las resacas, para refrescarse y muchas más. Y esta es la sorpresa que les tenía, pues el top 5 de los mejores jugos. Doña María, usted es una de las expertas en estos jugos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué nos va a preparar? Un levanta muertos del especial de la casa. ¿Y usted cuántos años levantando muertos? Trece años. Trece años, sí. Vamos a ver, ¿qué nomás tiene este levanta muertos? Explíquenos un poquito. El levanta muertos tiene brojo, aguacate, ciruela, nuez, huevo de codorniz, panela, cola granulada y extracto de malta. Le ponemos la leche. Ah, oiga, me da un poco de miedo este jugo. Sí, es poderoso. Le cernimos. Luego ponemos huevito de codorniz. ¿Con todo y cáscara? Con todo y cáscara, bien lavado. Oiga, hable serio, eso me va a hacer tomar. Excelente. Ahí está la vitamina en la cáscara. Ah, en la cáscara, bien. Vamos a quedar como Rambo, ahora sí. Bien. Sí. Vamos a poner algarubina, una copita de algarubina. ¿Qué es esto más o menos? Este es el extracto de la malta y tiene muchos componentes, tiene aquí todas las vitaminas. Vamos, entonces, doña María. Ya. Se ve delicioso. ¿Cuánto cuesta este juguito? Este le cuesta tres dólares. Está un poco dulce, como que me puso traguito por ahí. No. No, fue la ciruela pasa. Tengo otro con brandy, con amaretto. Están invitados a un levanta muertos. ¿Dónde está ubicado? En el Palacio del Jugo. Está ubicado en la Michelena 424 y Rafael Grau. Uno de los mejores jugos que he probado. Venga, venga, si hay el jugo caserita. Doña Blanquita. Sirva y morita, naranjilla, alfalfa, guanábana con mi bebé. Tengo un afrodisiaco. Este es el que quiero, doña Blanquita. ¿Qué nomás tiene el afrodisiaco? El afrodisiaco es cervecita negra con huevo, alfalfa, noni, borojón, codorniz. Ese es el afrodisiaco para el dolor del cuerpo, alimentarse todo y la sexualidad también. Híjole, está peligroso. Entonces, empecemos, doña Blanquita. A ver. Dos huevitos. Sin cáscara. Y el noni que viene para el cáncer, colesterol, diabetes. Pero los hombres han de comprar más. Para los hombres más, porque ellos son más potentes. Este juguito cuesta cuatro dólares. Aquí salen dos vasitos. Ya, entonces vea, para Jairo y para Pablo. Ya, sí, se alcanza. Y un poquito para nosotros. Ya, un poquito, pero no necesitamos mucho. No, ellos necesitan más. Aquí en el mercado de la magdalena, el puesto número cinco. Jairito, sírvase. Salud. Está bien. Salud. ¿Qué tal está? Rico. Rico. Es afrodisiaco, verá, tendrá cuidado. Afrodisiaco está. Está bien rico. Es un buen afrodisiaco para los hombres especialmente. Para los hombres se fregaron. Que ya no pueden. ¿Sabe usted qué frutota es esta? Pues se llama Jack Freed. ¿Quiere conocer más de esto? Acompáñenos. Y continuamos con nuestra misión del top cinco de los mejores jugos de la capital. Y estamos con la experta de esta fruta exótica. ¿Cómo está, mi doña Silvia? Señorita, venga, sírvase. Le voy a preparar este jugo que no ha tomado. Nunca. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Se llama Jack Freed. Jack Freed. ¿Y de dónde salió esto? Esta viene del noroccidente. No es muy común, ¿no? No. ¿Sólo usted tiene aquí en el Mercado Santa Clara? Hace dos años vendiendo yo esto. Perfecto, entonces. Para la próstata, para la presión, para huesos, para energías. Y le voy a poner estas para que se sirva. Parece como que fuera guanábana. Es familia de la guanábana. Ah, es prima de la guanábana. Es mi prima de la guanábana. Esto le cuesta el vaso 1.50. Y en este solazo, ¿por qué no le vamos a poner al coco y sabor aquí en nuestro top 5? ¿Cómo está, mi don José? Sí, muchas gracias a usted. Muy buenos días. Tenemos el juguito de coco preparado con mucho coco, con mucho cariño, con mucho amor. Directo desde Esmeraldas, vea eso. Coco. Aquí tengo el verdadero coco. A ver, ¿de ahí le corta el coco directamente? Exactamente. Con esto, aquí nosotros procedemos a pelarlo, lo que es sacarle la corteza. Luego, con esta funda blanca, nosotros lo embalamos y ya lo presentamos listo para el público. Es un proceso muy largo, sobre todo casi como tres horas para listar este rico, delicioso juguito de coco. Estos son hielitos, ¿no? Aquí se le aplica el azúcar, luego el hielo y está listo ya. El juguito de coco, ahorita los vasitos tenemos de 50 centavos. Esto es de aquí a un dólar y tenemos de 75 centavos. Y estoy ubicado en Naciones Unidas, entre Amazonas y Corea, esquina. Buenas, don Víctor. ¿Cómo le va? Oiga, sálveme para los deportistas, ya no avanzo. ¿De qué le sirvo? ¿El de los deportistas? El chip de naranja, zanahoria y banano. Perfecto, gracias, don Víctor, ya le espero. Ese es el chip, es el de los duros de la Cruz del Papa. ¡Qué bien! ¿Qué nomás tiene, mi señor? Naranja, zanahoria y banano. A ver. ¿Y esto en qué me ayuda? Para los calambres, por el potasio, por el banano. ¿De tanto ejercicio que hice hoy? Sí, hice, ¿no es cierto? No. Bueno, sí hice. Se dio la vuelta de unos 10 metros o 10 kilómetros. ¿Cuánto era? 10 metros. ¿Cuántos años en este oficio? Desde 1997. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Cualquier juguito, unos 50? El partido, cualquier jugo. Ahí está la yapa. Así, ahí sí se avanza unas vueltitas más. Y bueno, después de recorrer las calles de Quito de norte a sur, hemos escogido a los mejores jugos de Quito. Recuerde que usted puede escoger entre el levanta muertos, el afrodisiaco, el antiestrés, el refrescante y el energético. Usted escoge la mejor opción para su organismo. Esto fue el Top 5 de los mejores jugos. ¡Gracias!